Hola soy Pico y yo estoy en Stereo Maddox 2 en Jumbo de Natch Me di cuenta que en el primer nuevo pack me hace sonar Osea cuando mi me conocí en un solo de Stereo Maddox 2 Yo soy Rumi y solo escucho eso Y antes de chiquito jugaba este juego Pero siempre me molé a jugar así que se burló en media, ok? Vamos para tratar Wave, oh my god El Wave es muy difícil de querer manejar Me voy a escoger ese corner Era muy difícil de conseguir, chicos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Si, si, ok Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chicos, muchas gracias por los 101 suscriptores Tengo un buen presentimiento con este canal Esperemos llegar a los 1000 suscriptores Para seguir grabando muchos videos En los comentarios me pueden poner Que hack quiere que suba Que video quiere que suba O que quiere que haga para que lo satisfece Bueno, chicos, hasta aquí el video Espero que les haya gustado Hay picos de speed Está muy enojado Bueno, chicos, hasta aquí el video Ya les dije mis mis luces Y adiós Adiós Música Música Gracias por ver el video.